Tengo una casa desbarata No tiene techo, no tiene nada Nadie se puede en ella quedar No tiene suelo para pisar No tiene puertas ni una pared Que disparate, fíjese usted Que no hay manera de hacer pipí Porque ni baño yo tengo allí Mi casa tiene un jardín bonito Lleno de flores y pajaritos Mi casa es alta como una nube Me paso el día, sube que sube Tiene mil cuartos desocupados Y cien garajes llenos de carro Y una cocina con mil neveras Y dos piscinas y una bolera Mi casa está en un barrio precioso ¿Dónde vivimos los mentirosos? ¿Dónde vivimos los mentirosos?